Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin te decidas volver Y creer que es posible empezar una vez más Hoy he vuelto a sentir el deseo de hablar Y decir que te amo Que no puedo olvidar esos días de ayer Que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti Y aquí estoy, quiero ver si por fin te decidas volver Y creer que es posible empezar una vez más Y aquí estoy, quiero ver si por fin te decidas Y aquí estoy esperando por ti Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mi Aquí estoy, quiero ver si por fin te hits Colombia, Argentina Uruguay, Paraguay ¿Qué más? Antofagasta, México y Venezuela Que sepan todos los fans de allá Que aquí estoy ¿Qué más? ¿Qué más?